Viva Jesús en nuestros corazones Muchos de nosotros conocemos bien la vida, la historia de nuestro santo hermano Miguel Fébrez Cordero Ahora que celebramos su fiesta el 9 de febrero Quiero presentarles en cuatro destellos, cuatro etapas de la Vía del Sal El primer destello será sobre la infancia de San Miguel Fébrez Cordero La segunda es ya cuando entra a la escuela lazayista y comienza él a descubrir el valor de esta vocación y comienza a comprometerse con él La tercera etapa es siendo ya hermano, como él se desarrolla como maestro, educador, maestro de novicios, escritor Y que recibe varias plaseas de Francia y de Venezuela Y la cuarta parte de esta historia es los reconocimientos que él recibe después de que fue llamado al cielo por el Señor La tercera y de Venezuela 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 La tercera y de Venezuela